Ante la denuncia de la comunidad habitante del barrio La Trinidad, CNS Noticias se contactó con la empresa Centro Aguas para obtener una respuesta a la situación que aqueja a la comunidad. El área técnica operativa de Centro Aguas se la ha encargado de gestionar algunas de las obras que se realizan en el municipio. Debido a ella, María Fernanda Marín, subgerente técnica operativa, responde a la denuncia de la comunidad del barrio La Trinidad. Efectivamente se trata de una obra nuestra, es una obra que hace parte de nuestro plan de obras e inversiones. Esta obra consiste en la reubicación de una de las estaciones de control sectorial que tenemos y ha sido precisamente esa reubicación la que ha presentado algunos problemas técnicos. Por eso es que se presenta en este momento un estancamiento de aguas, que además son aguas de nivel freático. Entonces, este es el inconveniente que hemos tenido en obra para poder avanzar y poder culminar rápidamente. Las Aguas Predáticas es una acumulación de agua subterránea que se encuentra a una profundidad relativamente pequeña bajo el nivel del suelo. Precisamente es un acuífero relativamente superficial, por lo tanto las obras tienen agua debido a ello. No obstante, el Centro Aguas inició el día de hoy procesos de limpieza y succión de agua. Las dos excavaciones que se han hecho son necesarias, no podemos cancelar ninguna de las dos por el momento, son necesarias ya por un tema de manejo de tuberías. Lo que estamos haciendo es, a través de nuestra área operativa, estamos realizando la limpieza de estas cámaras que se encuentran ya en proceso de excavación para evitar el tema de riesgo por vectores en la comunidad. La empresa Centro Aguas admite que existe un retraso en las obras por falta de accesorios para la instalación de una válvula de control sectorial. Sin embargo, actualmente cuentan con todos los materiales para que el contratista inicie inmediatamente con la reubicación del sector hidráulico número 15, que corresponde al barrio La Trinidad y Maracaibo. Se han presentado retrasos, algunos inconvenientes, pero ya el contratista retoma nuevamente actividades el jueves y esperamos que durante las tres primeras semanas de mayo ya esté concluida esta obra de la estación de control sectorial, que es el punto donde se está presentando el inconveniente. La empresa se compromete a realizar correctivos que involucran la limpieza periódica de las excavaciones ante la presencia de agua preática por medio de un equipo de succión que retomarán el trabajo de limpieza el día de hoy y así mitigar los efectos negativos que ha producido la obra a la comunidad afectada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!